Y pasaron un siglo y medio de lucha, siglo y medio, para que apareciera Chávez, para que apareciera Zamora otra vez, reencarnado en una idea, en un proyecto, en un espíritu, en un pueblo que ha sabido reivindicar la historia de los grandes de esta patria. Gracias a Chávez, eternamente, por habernos traído a Bolívar vivo, por habernos traído a Zamora vivo, y por haber resucitado a este pueblo en su conciencia. Por eso, cuando el presidente Chávez, el sábado pasado, dijo lo que dijo, y dijo que él tenía la fortuna de sentirse acompañado, a nosotros se nos metió un sentimiento aquí. Porque así es, Chávez tiene un pueblo, nos tiene a nosotros, y nos tendrá por siempre en esta batalla, de victoria en victoria. Con nuestra lealtad, hasta más allá de esta vida, vamos a ser leales a Hugo Chávez. Lo que se está jugando aquí, no es una elección más. Aquí en cada elección se juega la patria. El futuro, en cada elección, pero sobre todo en esta que viene. Y allá en La Habana, el domingo, el presidente Chávez, en la noche, cuando prenda Venezolana en televisión o Telesur, y vea por ahí a las 11 de la noche, el reporte, el presidente Chávez tiene que ver cómo el mapa se va prendiendo. Una luz roja en Milanda, una luz roja en Zulia, una luz roja en Lara, en Anzuategui, en Aragua, en Carabobo, en Táchira, en Mérida, en el Amazonas. ¡Rojo, rojito! ¡El mapa de Venezuela el próximo 16 de diciembre! ¡Eso lo vamos a ver! ¡Eso lo vamos a ver!